Esto es sorprendente. El envejecimiento de nuestra piel puede retrasarse y mejorarse y todo de forma natural. Pero también quiero contarte sobre cremas como ácido retinoico, ácido hialurónico o tratamientos como botox, microagujas o peelings. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo pueden mejorar nuestra piel? Cuando tengo que tener cuidado y sobre todo quiero darte 5 consejos que vos podés hacer en tu casa todos los días para mejorar la salud del órgano más grande del cuerpo, la piel. ¿Será que existen alimentos o rutinas que pueden mejorar la piel? ¿Qué cremas son mejores? ¿Qué trucos o secretos a la hora, por ejemplo, de bañarme, asearme o colocarme cremas tengo que tener en cuenta? De todo esto vamos a hablar. ¿Por qué ocurren las arrugas, las líneas de expresión? ¿Por qué nuestra piel se seca? ¿Por qué ocurre el cáncer y el acné? Fíjate, esto que está acá son las tres capas de la piel. La capa más profunda es la hipodermis. La hipodermis es una capa principalmente formada por grasa y le da una especie de sostén y aislamiento. Es decir, se encarga principalmente de que la temperatura de nuestro cuerpo se mantenga. Esta de acá se llama dermis. La dermis está compuesta por fibras y escucha muy bien esto. Fibras colágenas y fibras elásticas. El colágeno y las fibras elásticas mantienen la textura y el tono de la piel y están justamente acá. Y por otro lado, esto que está acá se llama epidermis, que es la que nosotros vemos. La epidermis tiene una pequeña capa basal de células que van dividiéndose y cambiando de forma hasta morir en la capa más superficial. Es decir, esta capa, la capa basal de la epidermis, es la que da origen a lo que nosotros vemos. Ahora, ¿cómo podemos cuidar las distintas capas de la piel? Lo primero que tenemos que entender es que a medida que envejecemos, lo cual es inevitable, las células basales se dividen cada vez menos, como así también las células que producen el colágeno y las fibras elásticas de la dermis. Por otro lado, a partir de los 25 o 30 años comenzamos a perder colágeno y nos cuesta más recuperarlo y fabricarlo, a menos que tengamos ciertos hábitos saludables, lo cual puede disminuir la pérdida de colágeno y mejorar su estructura. Entonces, cuando envejecemos y tenemos menos colágeno, menos fibras elásticas, comienzan a ocurrir las arrugas, las líneas de expresión. Por otro lado, en esta capa de la dermis hay unas glándulas especiales que generan una especie de grasa que cubre nuestra piel. Esa grasa es la encargada de que nuestra piel no esté seca y nos protege de la irritación, mejora su textura, su apariencia. Esas células o esas glándulas llamadas sebáceas también envejecen y producen menos grasa, por lo cual la piel con el tiempo se seca. Por otro lado, el cáncer y el acné son otras enfermedades que afectan a la piel. Tema de otra charla. Ahora, cómo podés mejorar las arrugas, la piel seca, etcétera? Anota muy bien estos cinco consejos y fíjate qué sencillos que son. El primero y el más importante tiene que ver con el sol. El sol presente todos los días, incluso cuando está nublado, contiene rayos ultravioletas y esos rayos ultravioletas atraviesan hasta las capas más profundas de la piel, dañando las glándulas sebáceas, dañando el colágeno y la elastina, atacando a las células basales de la piel, produciendo daño en el ADN. Entonces, cuidarse adecuadamente del sol es fundamental para evitar desde el cáncer hasta disminuir la presencia de arrugas. Recordá que la mayor exposición al sol se da en los primeros 15 a 20 años de nuestra vida. Luego, cada vez nos exponemos menos y somos más conscientes. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes se aplican protector solar todos los días, principalmente en la cara, que es la que más expuesta al sol está? Entonces tengo que recomendarte siempre, todos los días, por más que esté nublado, aplícate protector solar principalmente en la cara, el cuello y las orejas, que son los más expuestos. El protector solar debe ser de al menos 30 de protección. De esta manera, aislamos hasta el 97% de los rayos ultravioleta. Si te vas a exponer mucho al sol un día de pileta, ponete protector 30 cada dos horas. Fíjate que sea de amplio espectro y que resista al agua. En días muy soleados y sobre todo en los horarios entre las 10, 11 de la mañana y las 4 de la tarde, los rayos ultravioleta son más dañinos. Por eso utilizas sombreros, algunas camisas sueltas que no te den calor y no te expongas en esos horarios por periodos prolongados. La pregunta que nos queremos hacer todos. Doctor, ¿me puedo broncear? La respuesta es sí, responsablemente y utilizando protector y fuera de estos horarios. O si te expones en estos horarios que sean exposiciones cortas, 15, 20 minutos, no más de eso. Hacelo gradualmente. No hace falta que te broncees en un día. De hecho, eso simplemente va a irritar e inflamar tu piel. Recordá que exponerse al sol permite que este órgano, el más grande del cuerpo, que además de protección contra infecciones, regulación de la temperatura, también ayuda a generar vitamina D, mejora nuestro estado de ánimo, entre otras cosas, por lo cual debemos cuidarlo. Bronceate, pero hacelo de manera segura. No te expongas a cabinas solares. Toma solo a las 9 de la mañana, 15, 20 minutos por día o a las 4 o 5 de la tarde cuando el sol está más bajo y siempre con protección. Número 2. Siempre hidrata tu piel. Donde más se nota el envejecimiento de la piel es en el dorso de las manos y en la cara. Entonces colocate cremas hidratantes y te doy un consejo. Cuando te bañes, no lo hagas con agua hirviendo ni siquiera en invierno. Por qué? Porque el agua caliente y sobre todo cuando pasamos los 5 o 10 minutos de ducha, reseca la piel, extrae los ácidos grasos que a nuestras glándulas sudoríparas le cuesta tanto crear. Entonces utiliza agua tibia y cuando vayas a secarte luego del baño, no te raspes la piel con la toalla. Date simples golpecitos para permitir que la humedad quede en la piel y la piel la absorba. Luego, antes de los 3 o 4 minutos de salir de bañarte, colocate una crema hidratante todos los días. Elegí la mejor crema para tu cuerpo consultando a tu dermatólogo. En general, las recomendaciones cremas hidratantes sin perfume. Los perfumes suelen irritar y secar la piel. Y trata de que tengan antioxidantes como la vitamina C, la vitamina A o la vitamina E, que ya te voy a contar más adelante. También vamos a hablar del ácido retinoico y del ácido hialurónico. Y acá viene la pregunta. Doctor, y si ocupo jabones antibacterianos en las manos, en la cara o jabones para lavarme la piel? Yo no te recomiendo esto. Los jabones destruyen grasa y ya dijimos que la grasa protege la piel. A menos que tengas una indicación clara de utilizar jabones, no los utilices porque vas a destruir la grasa de la piel y las bacterias normales que nos cuidan. Y cuando destruyamos esas bacterias normales, nos van a invadir bacterias malas que nos pueden infectar y que pueden dañar nuestra piel. Por otro lado, sé cuidadoso. Cuando te laves la cara, hacelo con cremas suaves y hacelo suavemente con pequeños golpecitos. Número 3, el daño por el ambiente. Existen decenas de humos o de exposiciones ambientales que dañan nuestra piel. Mi recomendación todas las noches es una pequeña limpieza facial y ponete una crema hidratante en la piel. Y por otro lado, algo muy importante, tan importante como el sol y la hidratación. Para mí las tres cosas más importantes no fumes ni permitas que te fumen al lado. Si están fumando, alejate. El humo del tabaco tiene más de 2000 sustancias tóxicas, metales pesados, monóxido de carbono. El humo del tabaco envejece y destruye el ADN de tu cuerpo. Tu piel no es la excepción. De hecho, es uno de los más involucrados. La piel y el pulmón por contacto directo. Entonces no permitas que te fumen y no fumes. Nota que los pacientes que fuman o que tienen personas que le fuman todo el tiempo al lado envejecen mucho más rápido. Número 4. Consumí y aplícate antioxidantes tópicos. ¿De qué estoy hablando? La famosa vitamina C, por ejemplo. La vitamina C es un potente antioxidante. Nosotros tenemos una clase entera de esto. La vitamina C ayuda a la producción de colágeno, es decir, permite que tu piel esté más firme, más tensa. Si vos querés consumir buenas cantidades de vitamina C, entonces come kiwi, guayaba, naranja, toma agua con limón, consumí moringa, entre otras cosas. Tenemos decenas de frutas y verduras que contienen vitamina C. Por otro lado, existen cremas tópicas, por ejemplo, hidratantes que además tienen protectores solares y tienen vitamina C para evitar la oxidación de la piel. La vitamina E es otro poderosísimo antioxidante incluido en muchas cremas para la piel, pero también la podés consumir para tener suficientes antioxidantes. ¿Dónde? En las semillas de girasol, las almendras, el aceite de oliva, entre otros. Y ahora, ¿cuáles son los mejores alimentos para cuidar tu piel? Algo ya dijimos. Consumí vitamina C, consumí vitamina E, pero no te olvides la vitamina A. Derecho, el ácido retinoico deriva de la vitamina A. Consumir, por ejemplo, carotenoides. Es muy importante porque se depositan en la piel, mejoran la fotoprotección, pero además la vitamina A ha demostrado o los carotenoides han demostrado disminuir la inflamación y la irritación por el sol. Entonces realmente te protegen, protegen tu ADN, protegen tu envejecimiento. Si pensás en carotenoides, pensá en color naranja, pensá en zanahoria, en mango, papaya, pero también en pimientos rojos, pimientos verdes y sandía, por ejemplo. Ahora, también existen otros alimentos que cada vez muestran en pequeños estudios más beneficios para tu piel. Consumir ácidos grasos buenos, aquellos presentes en el pescado, omega 3, etcétera. En pequeños estudios en humanos han mostrado mejorar la textura y la elasticidad de la piel, así como algunos alimentos malos como el azúcar simple presente en las gaseosas, es decir, el azúcar refinada, esa que aumenta tu azúcar, aumenta tu insulina, te hace diabético, te hace hipertenso. Destruye tu piel, es decir, los ultraprocesados que contienen azúcar dañan tu piel y el resto de tus órganos, así como las harinas y las harinas no integrales, las harinas refinadas que finalmente se convierten en azúcar. Y para mí uno de los consejos más importantes respecto a los alimentos y las bebidas. Tu piel va a mostrar si estás bien hidratado o mal hidratado. Tomar un litro y medio a dos de agua todos los días cuando no sos una persona que tiene que evitar el agua como los enfermos renales crónicos o los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada es fundamental para la salud de tus riñones, de tu corazón y principalmente de tu piel. Cuando tu piel está bien hidratada, estas células te lo agradecerán y la elasticidad se mantendrá. Entonces toma agua todos los días. Si vas al gimnasio, lleva tu botellita y repone la transpiración. Si salís a caminar, lleva tu botella e hidratate. Tu piel te lo agradecerá y eso se notará con menos arrugas y menos líneas de expresión. Y acá te dejo un detalle. El alcohol deshidrata. Entonces mientras más alcohol tomes, más calorías vacías tendrás y más deshidratado estarás y eso se notará en tu piel. Veamos ahora rápidamente algunas dudas. El chocolate aumenta el acné. No hay pruebas de esto. Recordá que el chocolate sano es el mayor a 70 de cacao y mayor a 80 principalmente. ¿Qué sabemos del ácido retinoico? Son derivados de la vitamina A. Vienen en cremas. Se aplica al principio entre 48 y 72 horas al 0,5 por ciento. Un pequeño puntito del tamaño de una lenteja porque puede irritarte la piel y puede aumentar el acné en algunos pacientes. Por eso las clemas con ácido retinoico no están indicadas para todos y han mostrado beneficios en la disminución de la arruga, mejora de la textura de la piel y de la pigmentación. El ácido hialurónico es un tipo de azúcar natural, un polímero de azúcar que en arrugas muy notorias como las que yo tengo en la frente pueden ayudar a rellenarlas. Mientras que te lo coloques van a estar rellenas y se van a notar un poco menos. Han mostrado beneficios en disminuir arrugas y líneas de expresión, sobre todo las que están alrededor del labio y es seguro de utilizar. El botox es una toxina generada por una bacteria y lo que hace es, al aplicarte esa toxina en ciertos músculos de la cara, evita que el músculo se pueda conectar con sus nervios, bloquea el estímulo nervioso y hace que ese músculo se relaje. Cuando el músculo se relaje, simplemente va a disminuir, fíjense acá, las líneas de expresión y las arrugas dinámicas. Fíjense que cuando yo relajo el músculo, las arrugas desaparecen. Lo mismo hace el botox. Dura unos 4 a 6 meses según quién y cómo te lo aplique y hay que repetir las aplicaciones. Las micro agujas son literalmente micro agujas que generan heridas muy insignificantes en toda tu piel, lo cual obliga a estas piel a aumentar su regeneración, aumentando la cantidad de colágeno, aumentando la cantidad de elastina y reparando y mejorando y quitando las capas muertas superficiales de la piel. Lo mismo hace el peeling químico. A través de un químico quita la superficie muerta de la piel y regenera la piel. Sirven para arrugas, líneas de expresión, pero principalmente también para manchas en la piel. Recordá, cuidar tu piel es un acto de todos los días. Lo más importante, protegerte del sol, hidratarte y evitar fumar. El resto todo puede ayudar, pero si no te cuidas del sol, fumas y no hidratas tu piel tomando agua mediante secado pequeño y con cremas, se va a notar cada vez más. Entonces espero que esta charla te haya sido útil e informativa, que ahora sepas cuidar tu piel. Contame de qué lugar del mundo nos seguís. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.